¿Cómo es posible que en una situación económica tan dura como la que está viviendo este país, con una situación de inseguridad tan dura como está viviendo este país, la discusión sea si uno es homosexual o el otro es homosexual? Y en medio del pueblo, vamos a ocuparnos y a preocuparnos de los problemas verdaderos económicos y de inseguridad. No si este se mete droga o aquel es homosexual o aquel hace con su vida lo que quiera. Los venezolanos le estamos exigiendo a los políticos que nos den respuestas claras de parte y parte en relación a las benditas colas, al desabastecimiento, a la inflación, a la inseguridad.